La concejal de turismo Ana Ruiz ha estado presente en la entrega de premios de este torneo auspiciado por Solheim que celebrará este verano en la Costa del Sol su torneo bianual. El evento One Year to Go seguirá celebrándose por diferentes campos de golf de España para conmemorar que la Solheim Cup, la comúnmente denominada rider femenina, se celebrará en 2023 por primera vez en nuestro país. Esta competición internacional que cada dos años mide a las mejores jugadoras de Norteamérica y Europa se celebrará del 22 al 24 de septiembre de 2023 en la finca Cortesín, ubicado entre Marbella y Sotorande en San Roque, demostrando que en esta zona de Andalucía se encuentran varios de los mejores resort del golf de Europa. El prestigioso Trofeo Internacional de Golf Femenino ha llegado al municipio recorriendo los clubes de golf de San Roque para realizar un itinerario por varios de los campos. De esta forma, esta emblemática copa sigue recorriendo distintos campos de golf del país promocionando el golf femenino antes de la celebración de su próxima edición de 2023 en finca Cortesín.